Sabor de aquí te ve, Sabor de aquí te ve, Sabor de aquí te ve, Sabor de aquí te ve Saludos todos, Sabor de aquí se encuentra en este lugar espectacular, diferente en el pueblo de Camuy que se llama el Rincón del Lector Coffee Bar y me acompaña Coralis Román, que es la propietaria de este lugar y ella nos va a estar hablando de qué podemos encontrar aquí aparte de verdad que dice el lector, hay sabrosuras en este lugar así que Coralis, bienvenida a Sabor de aquí muchas gracias por la invitación yo pues veo aquí este aroma, café, estoy entre libros pero cuéntame eso de El Lector, El Lector Coffee Bar sí, pues mira Grisel, el Rincón del Lector en Coffee Bar nace por un proyecto universitario donde yo mezclé las dos cosas que más me apasionan, que es la lectura y el café en el área norte yo no tenía donde poder estar para leer o comprar mis libros así que como no estaba, creé el lugar y aquí ofrezco un rinconcito a todos estos lectores que buscan donde poder pasar un rato agradable y acogedor para leer sus libritos esos libros, pueden comprarlo como también pueden venir aquí, degustar un rico café y leer ese libro es correcto, Grisel, somos una librería donde tenemos nuestros libros para la venta y el consumidor puede venir, verdad, coger su librito, comprarlo o incluso si no da un librito que le gusta, lo podemos mandar a pedir qué interesante, o sea, aquí tenemos lectura para los niños, verdad sí, es correcto, tenemos hasta lectura infantil, hasta novelas, clásicos y lo más importante, nuestra literatura puertorriqueña bien interesante, porque tenemos que aprender lo que es nuestro país así mismo, y aparte, verdad, obviamente de todo lo que son los libros qué tienes de gastronomía tenemos desayunos todo el día, somos fiel creyentes de que a las 6 de la tarde te puedes comer un pancake tenemos también nuestros hamburgers homemade tenemos sopitas, cafecitos y postrecitos o sea, que estamos hablando de que, por eso es que se llama así, verdad, coffee bar porque tú te sirves este rico café, pero también tienes, me imagino que jugos de diferentes sabores es correcto, tenemos juguitos y lo que no te he contado, Grisel, es que nosotros nos especializamos en mezclar los cafés con licor o sea que te va a dar ese toque picantito, ese toque picantito al licor pero como cuáles, dinos tenemos baileys, tenemos calúa, tenemos romchata todos los licores que son envases a café wow, qué interesante o sea que ustedes pueden venir aquí, leer ese libro o quizás a lo mejor, venir solamente a dar ese desayuno ¿tienes brunch? ¿tienes carry out? es correcto, sí, tenemos también, verdad, por cuestiones de pandemia estamos bregando con lo que es el carry out donde puedes llamar a nuestro teléfono que es el 787-956-0083 y hacer tu orden por teléfono y venirla a recoger y dinos dónde estás ubicada estamos ubicados en la avenida Muñoz Rivera número 153 Oeste en el casco urbano de Camoy y también en las redes sociales estás sí, estamos en Facebook y en Instagram como El Rincón del Lector Coffee Bar así que no se diga más vamos entonces a degustar un rico café y vamos a leernos un librito, ¿qué le parece? no dejes que te cuente, vive la experiencia di de nuevo el teléfono 787-956-0083 así que nosotros nos vamos porque vamos a comer yo me voy a tomar un rico café y ahora mismo a leer uno de estos libros a mí me encanta, me encanta la lectura pues te invito a que leas uno de nuestros autores puertorriqueños dinos cuál te presento el de Yara Rodríguez que es Azar, buenísimo también tenemos los de Jennifer Jiménez que es nuestra autora puertorriqueña ay claro, yo conozco a Jennifer sí, claro, claro que sí ella estuvo con nosotros en uno de nuestros programas de Navidad y de hecho me hizo hasta una, ella pinta también ella me hizo una pintura ay pues mira, ella también me hizo uno a mí y saluditos Jennifer si nos estás escuchando ella es bien, es verdad bien fan, bien fan del programa siempre está pendiente de nosotros así que te auguramos muchísimo éxito en tu negocio y ya saben, tienen que venir a Camul ¿a dónde? al rincón del store en Coffee Bar así que y os veo en nuestro próximo programa así que, chao bye bye